A seguir desde aquí What the fuck, tío Les han pegado Es que tenía que estar yo ahí con una barra de acero Y partirles la cabeza a los tres Pendejos estos Mira ahí en los musculitos Le metía yo la cara contra A esto me recuerda Al Esmeralda ¿Eso era el sonido estático o era el agua? Wow, he's faint Pineco no dice nada A ver ¿De qué va esto? Sky ¿Qué carajo no tiene audio la mierda esta? Esto no tiene audio, eh What's that? The aura reader is responding This not a shadow Pokémon Un Pokémon oscuro, eh Hurry Lex, hurry Throw a Pokémon at it No entiendo Aquí está pasando algo extraño con el audio, eh Yo creo que este Teddiursa siempre se atrapa a la primera No sé Esto está muy raro, eh La mierda esta es que no es capaz ni de producir audio Voy a tener que comprar otro emulador No, hijos de puta ¿Por qué os lo lleváis, cabrones? Este Edi no puede hacer nada Si tuviera un magmortal Podría dejar esa máquina De echar metal fundido Cabrones Es que habrán sido gilipollas Puto cabrón El que hizo esto Está llorando ¿Por qué os lo lleváis, cabrones? Mira que vas a vernos esto Joder Estaba lentísimo ¿Por qué os lo lleváis? ¿Por qué os lo lleváis a la habitación? No sé, esto no me parece ser capaz de hacer nada, ese estúpido ordenador es malísimo. No vale parar una GAMICUBE, os voy a demostrar, ¿eh? Fuerte disonará un fonio estático, ¿verdad? Si nadie va a querer combatir contra mí, a ver si es el agua en el sonido estático. Ahora no sé ni qué hay que hacer. Tendré que hacer algo para corregir el audio de este vídeo, porque... ...es que jugar sin el audio del juego es casi como la mitad. A ver... A ver... Nadie quiere luchar contra mí, esto es injusto. Yo vine aquí a luchar cuando estos entrenadores, estos hijos de puta van y me hacen esto. Tendré que pedir la ayuda de mi hermana para seguir con esta guía. A ver, si ella... No lo podemos hacer nada. Ah, ya sé esto. Al Gatheon Port, así es. Por supuesto, mi hermana ha venido. ¡Ah! Ok... Creo que este vídeo va a tardar mucho en renderizarse. No sé ni siquiera por dónde hay que ir. Estoy peor yo que... ...los demás pendejos en este juego. Espero que ya se les pase la tontería a esos dos. Ahora habrá que hablar con este tío a ver si nos enfrenta de una vez por todas. Espera, ¿qué dijo este? Hemos hecho un proceso decente, así que vamos a aguardar. Ya son seis minutos de vídeo. ¿Ahora qué nos va a decir este? ¿Ahora qué nos va a decir este? ¿Ahora qué nos va a decir este? No. ¿No? No... No. Vámonos en moto a... Puerto ancla. Estoy viendo sonidos estáticos ¿Qué carajo es eso? Parece un cangrejo gigante Ahora vamos a tener aquí el accidente Creo que va a ir por aquí el accidente, no sé A ver Vale, ya lo dije yo ¿Qué vamos a tener un accidente? Se hemos chocado Este sonido de agua me parece estático Joder, si ha sido un accidente, me lo dudo Se pone ahí una cara de ¿Qué es el hijo de puta este? Yo no sé cómo... ¿Quién se cree que es? Abusón, tienes a tu Zangus Necesitaría un inferno y para meterle tal paliza a ese Zangus que acabe con él What the fuck A ver si ve el bajito calvo y esos dos tíos, no sé, parecen ser profesionales Sí, hombre, a ver Creo que ahí va el Helio Creo que se llama Helio con G No con H Ese es el de Pokémon... Es mi onda, no, el de Pokémon de 90 No sé, pero ese tío me suena de algo No sé, este juego me impresiona Ah, bien Suena a música de batalla ¡Qué alegría! Mr. Iman Ardos Sentado tal caza What the fuck, tío Esto ya está demasiado fuerte Al igual el 44 ¡Qué pro! Psíquico Madre Ese de Ox... No, perdón Ese Zangus Joder, si se llega a ser un de Oxys Ataque utilizando el psicoataque Van a todo el puerto Ancla a tomar por culo Y más que el puerto Ancla Sería la zona submarina Ancla El sitio se pone ahí como... ¡Mierda! ¡Perdí! Creo que se llama Zoke en la versión española Y el pelotudo ese se va caminando de esa forma rara No va a regresar Obviamente Después de la paliza que le metió con ese Pokémon No va a errar No va a repurg ese GPS Y no va a regresar Y ya es que se Y警 a dar Puerto Anemen Entonces every A Раз De alguna forma es que bestial Estoy teniendo problemas De sonido Nah Tendré que dejarlo aquí Joder Tengo que arreglar este Emulador, tendré que arreglar este ordenador También, porque Este sonido no me agrada en absoluto Así que bueno Voy a cortar